¿Qué hacemos con nuestros niños y niñas si ya están llegando las vacaciones? Si muchos de ellos ya están fuera del colegio y de la escuela, entonces ¿qué hacemos con ellos amigos y amigas en todo el país? Bienvenidos a una nueva emisión de Mesa de Análisis de Educación. Para resolver la pregunta con la cual comencé el programa, he invitado a la psicóloga educativa Patricia Adrián Villafuerte, que es psicóloga de la Unidad Educativa Santa Luisa de Guayaquil, institución que pertenece a la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por lo tanto, pues comprenderán ustedes que estamos hablando de institución de alta calidad, pues no, porque así es como vemos nosotros a la Junta. Las vacaciones, nuestra querida amiga Patricia, las vacaciones son entonces una ocasión para que el niño tenga otras actividades, ¿verdad? ¿Cómo definiría usted este tiempo de ocio que necesita el niño? Bueno, es un tiempo de interrupción necesaria, ¿no? Es el tiempo mágico. Es el tiempo donde el niño puede compartir y divertirse y hacer nuevos amigos. Sí. ¿Eso es necesario siempre en el ser humano? Así es, definitivamente, pero desde el punto de vista positivo. El propósito siempre de las vacaciones será proyectar en nuestros niños el disfrute de esto, pero dentro de lo que es un plano positivo. Es decir, saber utilizar bien el tiempo, el tiempo productivo. Sí. El tiempo productivo. Dígame algo, muchos padres de familia, por tema dinero, por la escasez económica, se eximen de enviar al niño alguno de estos vacacionales y a veces... Campamentos. Campamentos, pero hay algunos que son gratuitos, ¿verdad? Sí, así es. En nuestra institución, por lo general, también se brinda talleres de desarrollo creativo, donde el niño tiene muchas disciplinas para interactuar. Y yo sé que también a nivel de recursos económicos para ciertos padres es difícil, pero también podemos planificar agendas, podemos hacerlo desde el punto de vista de casa y sabiendo que el padre se va adecuando a las necesidades de sus hijos. Esto es pedir vacaciones, más o menos que coincidan con el tiempo de ellos. Pero a veces, sí, a veces no ocurre aquello. Eso le iba a preguntar. Vamos a suponer que el padre y la madre tienen tres hijos y precisamente a veces no coinciden las fechas de vacaciones, ¿verdad? Porque si el adolescente ya está grandecito, el colegio termina un poco más tarde o la escuela más temprano o el papá no tiene vacaciones y la mamá... Ahí se vuelve un problema, ¿no? Así es. Para eso, justamente, el desarrollo de los campamentos y de las clases organizadas en cuanto a recreación, a deportes, incluso educación, es importante que los padres los tengan en cuenta y empezar a trabajar. Primeramente, hablar, sentar a su hija y ver cuál es la necesidad que está presentando. Incluso, compartir con ella y hacerle entender el beneficio y la importancia de que ella aún, si presenta alguna necesidad educativa, hay que justamente equiparar ese tiempo. Y es muy necesario. Cuando ya los padres ven que su hijo está presentando una necesidad educativa, entonces hacen un alto y le van a dar a uno su tiempo, porque es necesario que eso ocurra, que el padre dé tiempo a sus hijos. ¿Verdad que sí? Ahora, en este tema del tiempo de calidad, lo ideal sería que sea cantidad y calidad, ¿no? Así es. Pero decía mi amigo David Samaniego, lo bueno es el enemigo de lo óptimo. Así es. No necesariamente hay tiempo en cantidad y calidad. En este caso, muchos padres también tienden a mandar a su hijo donde la abuela. Sí. ¿Qué tan conveniente es que este tiempo lo pasen con los abuelos, los niños? Bueno, también tiene un tiempo de valía, si lo vemos desde diferentes ángulos. Porque si justamente el padre no tiene para mandar a un vacacional, se aprovecharía ese tiempo para visitar a las familias, en este caso que son familias extendidas, como abuelos, tíos, amigos que no se ven en años. Entonces es muy productivo también. La relación de los niños y las niñas con los abuelos suele ser enriquecedora, como en mi caso. Sí. Pero no en todos los casos. Así es. Hay muchos abuelos que no son precisamente muy afectuosos con los niños y convendría mejor no enviar a los niños. Sí. También tenemos el otro lado, pues, ¿no? Cuando hay abuelos que en realidad carecen de esta parte afectiva, emocional, sea por su edad, sea por sus vivencias, entonces no es tan sano ni recomendable enviarlos. Y justamente, pues, enviarlos a los campamentos, a los lugares donde ellos puedan expresar su emotividad, el desarrollo de ese equilibrio, el interactuar, ¿verdad? Esto les permitirá justamente mejorar personalmente y socialmente. Ahora, hay muchos padres ansiosos. También es cierto, y usted como psicóloga quiere aprovechar toda su experiencia, que yo sé que es mucha, para hacerle ciertas preguntas. Muchos padres de familia expresan su temor de enviar a los chicos solos, aunque vayan acompañados de adultos y de otros niños, precisamente por esto que nos dicen los medios de comunicación y el internet, las drogas, la sexualidad indiscriminada. ¿Qué se recomienda a los padres de familia para vencer el miedo a enviar a sus hijos a acampamentos, a viajes al exterior o con otros grupos estudiantiles? Sí, verificar siempre de dónde viene, si es algo fidedigno, con quiénes son los postulantes, quiénes son las personas que brindan este servicio. Entonces, eso nos garantizará mandarlos de una manera más confiable y que ellos aprendan y también darles recomendaciones, que aprendan justamente a tener confianza en sí mismos y en las personas que los van a ayudar, que los van a dirigir. Bueno, hay cursos como el de ustedes, por ejemplo, en sus colegios, que son altamente garantizados porque el padre conoce al colegio, conoce a las profesoras, conoce a la rectora y confía en esa organización. Pero no todos los padres de familia tienen esa suerte, ¿no verdad? Hay otros que quieren mandar a su hijo a un vacacional barrial y a veces tropiezan con el temor de que allí los chicos sean sujetos de agresiones, de bullying, de agresiones sexuales o de drogas y alcohol, que se ve mucho, ¿no? Sí. Hablando de todos los padres de familia, vencer el miedo también significa educar a sus hijos para que tengan la confianza de comentarles, ¿no? Así es, brindarles la seguridad. Recordemos que la confianza se adquiere desde el hogar y cuando eso ocurre tendremos niños más seguros para saber defenderse y saber resolver incluso conflictos, que de eso se trata. De eso se trata, Patricia, excelente. Amigos, vamos a hacer una pausa en esta conversación con mi querida amiga, la psicóloga educativa Patricia Adrián del Colegio Santa Luisa de Marillac. Ya regresamos. Los niños terminan ya su labor escolar, los colegios además ofrecen una extensión de la formación de los niños cuando hacen sus vacacionales. Por esa razón estamos hablando con la psicóloga educativa Patricia Adrián Villafuerte de la unidad educativa Santa Luisa de Marillac de la Junta de Beneficencia para comentar la importancia de tener a los niños ocupados, ocupados en el buen sentido de la palabra, ¿verdad Patricia? Patricia, porque esto de los vacacionales tiene mucho que ver con cambiar de ambiente. ¿Qué es sugerible de acuerdo a las edades, Patricia? Por ejemplo, los más chiquitos, ¿qué es sugerible? Sí, que vayan a desarrollar todo lo que es arte, manualidades, expresión corporal, música, todo lo que tiene que ver con el desarrollo creativo, el desarrollo integral, que esto les va a permitir desarrollar socialmente y sobre todo aprender a escuchar y ya tener algo de disciplina. Estos son niños entre dos años, tres años, hasta los cinco. Hasta los cinco. Cinco añitos, ¿verdad? Ahí es recomendable entonces lo artístico, la expresión corporal. Así es, sobre todo que ellos aprendan a desarrollar e interactuar socialmente, que es la parte que se necesita en esa edad. En esa edad, correcto. ¿Tenemos opciones en Guayaquil? Sí, a nivel particular, las diferentes universidades, diferentes lugares de desarrollo creativo. Siempre esto se lo deja ya que los padres sean los que decidan, porque recordemos que tienen costo. Y de acuerdo a... También es importante que los padres acudan a los centros educativos y que vean la necesidad, que conversen con el maestro para ver qué les falta desarrollar al niño. Entonces, en base a eso, se elige. Y también, cuando ya son mayorcitos, se les pide a ellos que elijan lo que desean. Cosa que esto les permitirá en un tiempo determinado darse cuenta de dónde están sus fortalezas y hacia dónde se dirigen sus verdaderos intereses. Esto de la creatividad que usted ha mencionado, Patricia, es tan importante, ¿verdad? Sí. Hay muchos profesores que a veces no le dan importancia a la creatividad, pero ahí podemos estar descubriendo un futuro artista en potencia, ¿verdad? Sí. El interés vocacional es el llamado. Y eso se despierta desde los primeros años. Y los padres tienen que colaborar con esto. Y pues ya sabemos que la escuela hace su parte. Desde los diferentes ángulos, el tronco común lo demanda, sí, que a desarrollar el arte. Entonces, inclusive, se han aumentado las horas dentro de la malla curricular que permite que el niño tenga acceso a desarrollar sus destrezas. Ya. Teniendo ya niños de 6 hasta 12 años, digamos los que están en la básica inferior, que se llama, básica inferior, sí, o así. Elemental. Elemental. La básica elemental, que son los niños entre 6 hasta 8, 9 añitos. Entonces, ¿qué es lo recomendable allí para llevar a su niño a hacer un vacacional? Sí, este, nadar, que aprendan a patinar, preguntarles inclusive qué es lo que más les agrada. Y en base a eso, yo recomendaría que debería ser de forma trimestral, ¿verdad? O, por ejemplo, ahora que solamente son dos meses, prácticamente son dos meses, porque lo que nos queda es marzo y abril. Entonces, un mes donde vean algunas disciplinas y donde ellos van a salir fortalecidos y esto les permitirá su desarrollo integral y lo psicosocial. O sea, es sugerible hasta los 10 añitos, 12 añitos que vean varias disciplinas. Así es, varias disciplinas, cosa que esto les permitirá a los niños justamente adecuarse y ver dónde se sientan mejor y dónde está su vínculo entre amigos y esto se fortalecerá de algún modo, tanto por los maestros que implique y también por los padres en casa. ¿Es conveniente combinar arte con deporte? Por supuesto, es lo básico, porque recordemos que de eso se trata. El niño aprende a través del ejercicio, ¿verdad? Mientras más practica, pues más experto se hace. En cuanto a la matemática, mientras más lee, en cuanto a la expresión oral y escrita. Entonces, es recomendable que los niños asistan a las bibliotecas ahora con sus padres en el tiempo libre. Yo recomiendo eso, que visiten museos, espectáculos, estar al aire libre. Y los padres que no tienen, pues bueno, visitar la playa, parques cercanos, donde tienen la oportunidad los niños de desarrollar y de compartir, sobre todo, experiencias. Que el niño inclusive aprende jugando. Sí, esta edad, que es una edad tan importante entre los seis y a los doce añitos aproximadamente, que el niño ya va a estar en octava básica, ¿verdad? Sí, es de sexto. Doce años, ¿no? Séptimo, octavo. Séptimo, octavo. Sí. Bueno, yo siempre lo relaciono conmigo, ese niño. Sí, en esta, así es. Era diferente. La diferencia, no, era diferente, ¿no? Sí. Pero estos niños que están haciendo esta actividad, generalmente prefieren el fútbol. Así es. La verdad es el deporte más popular. ¿Qué otros deportes? Porque los deportes también son referidos al desarrollo de ciertas habilidades en los chicos. Así es. Hay gente que habla mucho de la intuición y hay deportes que son como para fomentar la intuición, el desarrollo intuitivo. Así es. Sí, la lógica matemática, los juegos de mesa. Tenemos muchos juegos que le permiten al niño desarrollar diferentes destrezas. Entonces, eso a medida que ellos lo van viendo, ellos se van dotando de aquello y van haciendo de aquello una fortaleza. Por lo tanto, es interesante que en estos momentos de vacaciones los niños también hagan ese tipo de deportes. Así es. También recordemos que esto evita la obesidad e inclusive estar conectados en el internet, que son muchas horas que ellos pasan. Entonces, de alguna u otra forma, al padre lo que le interesa es mantener ocupado, en el buen sentido de la palabra, productivamente a su hijo. Pero también se trata de no cargarlos, de no sobrecargarlos con actividades. Siempre todo tiene que ser dosificado, mantener el equilibrio justo. Sí. ¿Aún en vacaciones? Aún en vacaciones. Sí. Porque no los podemos, una cosa es tenerlos ocupados y otra cosa es tenerlos sobreocupados. Y en esta edad en la que ya están de vacaciones, ¿pueden dormir un poco más? Sí, es recomendable. Es recomendable que ellos se previstan de sus horas de sueño normales para que eviten un poco la irritabilidad. Sí, porque hay niños que a las 5 o 6 de la mañana están despiertos. Sí, ya están viajando a los expresos. Entonces, imagínense, es una vida bastante dura, ¿no? Entonces, esa parte hay que, con ellos, buscar la forma de que se encuentren y que estén en armonía. Que disfruten de sus vacaciones para cuando venga nuevamente la etapa escolar, entonces ellos están algo preparados y fortalecidos. Bueno, como han escuchado, Patricia es una experta. Ustedes, amigos y amigas que están escuchando y que tienen hijos pequeños y no tan pequeños, pues comiencen a pensar en algo para el ocio, para estas vacaciones donde los niños no pueden estar sin hacer nada. Hay que apoyarlos en eso. Recordar que nos está escuchando en Canal 42, nos está viendo en Canal 42 UHF y en Claro TV, Canal 74, en TV Cable. Ya regresamos con más de este interesante programa. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que es la orientación vocacional? Bueno, estamos en el programa conversando sobre el tema que hacer en las vacaciones con nuestros chicos, sobre todo habiendo tanto descuido a veces de muchos padres porque por trabajar o por irse a otro lado, tienen que trabajar, descuidan a los chicos y eso es peligroso. Ahora estamos hablando con la psicóloga educativa Patricia Adrián del Colegio Santo Luis de Marillac de la Junta de Beneficencia y nos está orientando. Patricia, ¿qué hacemos con los más grandes? Bueno, también, justamente esta etapa vocacional es para todos, toda la familia está inmersa, más aún los niños y adolescentes. Recordemos que los adolescentes también tienen este tiempo para guiar su orientación vocacional a través de las diferentes actividades porque pueden hacer uso de una guía de inglés, de una guía de arte, de una guía técnica en cuanto a aparatos tecnológicos. Y esto irá despertando en ellos justamente también aquello. ¿Qué le parece el curso de robótica? Increíble. Increíble, ¿no? Los chicos les encantan. Recuerde que los chicos son de la época de la tecnología, entonces ellos tampoco no se los puede desconectar totalmente. Oiga Patricia, a propósito, la voy a poner en un entredicho, usted que es psicóloga y que conoce mucho estos temas, me voy a salir un poco. ¿Qué piensa usted sobre la presencia del celular en el aula? Bueno, que tiene sus beneficios. Hay que saberlo utilizar y sobre todo tener las reglas claras, tanto desde el hogar y más aún dentro del colegio. En la unidad nuestra, pues, el celular no está permitido, salvo que sea con permiso de los padres para asuntos demasiado urgentes. Y lamentablemente sí, estamos con esas disposiciones, pero nuestro colegio permanece en una visión de que es bueno hasta cierto tiempo, pero el uso apropiado que se le dé o inapropiado es lo que causa en realidad daño. Sí, este es un debate inacabado en internet, en los grandes debates de los grupos. Porque no los podemos tener desconectados tampoco a los chicos, es una crueldad. Sí, yo le doy mi opinión como profesor, ya voy a tener muchos tiempos, no lo voy a decir cuánto, pero sí como profesor, le digo, a mí me parece que el celular es bienvenido en el aula, perdonen que sea tan claro. Y siempre y cuando las reglas estén claras, por eso me gusta lo que usted dice, Patricia, usted tiene bien clara la película como psicóloga, es decir, siempre y cuando las reglas estén claras. Los celulares se usan en la clase como apoyo pedagógico, no para chatear o para una emergencia, pero por ejemplo, si yo necesito hacer una investigación, en ese minuto el celular me resuelve, porque si estoy pegado al wifi, como dicen los cubanos, yo rápidamente puedo encontrar información, y así es como mis alumnos encuentran información científica. Y es lo que hacia allá apuntamos, a tener una tecnología de punta que es muy positiva, y hacia allá apuntamos y estamos allá, pero siempre y cuando poniendo reglas, reglas claras, parámetros establecidos. Sí, exactamente, pero no deberíamos desviarnos de la importancia de la tecnología, porque no queremos poner reglas, las reglas tienen que ponerse desde el comienzo. Si yo agarro a uno chateando, pues ahí te vas a tener un problema con tus notas, porque aquí el celular se utiliza para la parte científica. Mis alumnos aquí en la Universidad Católica, amigos y amigas, utilizan recursos científicos en el aula. Muy bien, también es necesario que durante este tiempo de ocio o de vacaciones, los padres estén más atentos, ¿verdad?, en el sentido de más comunicación. Así es. Con los más grandes, sobre todo. Sí, definitivamente el padre debe tener tiempo para sus hijos, que ese es un gran dilema también. Entonces, por el entorno social, porque ahora papá y mamá trabajan, pero siempre sacar tiempo de calidad. Y también, cuando ya se puede ver el periodo vacacional, pues también tiempo de calidad. Lo cierto, amigos y amigas, es que esta entrevista con Patricia ha venido como anillo al dedo, precisamente porque ya comienzan la etapa en que los padres no saben qué hacer con los chicos. Es decir, en el buen sentido de la palabra. Porque llega una semana de vacaciones y ellos empiezan como tigres, pues, enjaulados, y no sabemos definitivamente. Y los que ya son más grandecitos quieren pasar donde la enamorada, nada más, o en la enamorada. Ese es otro momento. Así es. Que tenemos que hablar en otro momento. Gracias, Patricia, por venir. Gracias. Gracias a ti. Por luego. Muchas gracias. Ha sido un placer. Y a ustedes, amigos y amigas, decirles que siempre es un placer para nosotros, para el equipo aquí presente, los camarógrafos, que son excepcionalmente buenos, de este canal, por habernos acompañado, ustedes, amigos y amigas, siempre. Gracias. La Católica lo que necesita y quiere es llegar a ustedes con la ciencia, con el conocimiento, para que dejemos de pensar que la televisión es solamente para mostrar cuerpos culturales, conductas agresivas o conductas poco sociales. La televisión es para educar también. Y así aspiramos en este gran canal de la Universidad Católica. Con ustedes nos encontramos en una próxima ocasión, que nos premien con su presencia detrás de las cámaras y este programa, Mesa de Análisis, Educación. Soy Roberto Aurelio Jiménez. Hasta pronto. Cuídense. La Católica. Gracias por ver el video.